Un chabón que salió a probar literalmente la cámara para empezar a hacer motoblog y le quisieron afanar No perro, ¿lo ven? ¿Al Brian? Frené justo, ¿lo ven al Brian acá? Este debe ser Uy, ¿cómo suena la nave de este? Amigo, lo tienen re fichado, no puedo... No, ahí se ven por los espejitos ¡Tengo miedo! ¡Un guacho! ¡Uh, fichadazo! ¡Jugó! ¡Fichita, Martínez! Amigo, encima lo filmó en Full HD, o sea... Este tipo, entendí que cuando salgan de estar presos, más o menos en 3 días ¿Van a usar esta foto de perfil de como bandidos y van a levantar más mina que nosotros? Porque no sé qué le pasa a la mujer últimamente que le gustan los bandidos ¿Entendés que estos tipos la van a agarrar y la van a poner de perfil y van a agarchar más que nosotros? ¡Qué mierda! ¡Soy buen tipo al pedo, boludo! No, mirá, le clavaron mirada como de un minuto, perro Claro, literalmente, literalmente Eh, amigo, miralo, pero miralo con carpa ¡Ay, carpa! No, ahora que lo pienso, perro Los que están presos tienen mejor celular que nosotros Ni siquiera van a esperar a salir a ponerla de perfil ¿Entendés que el chabón ya lo subió a Reel? ¿Entendés que el preso ahora está en el pabellón y dijo ¡Story Time de cuando un motoblogger me firmó robando! ¡Oh! ¡Ay, mi Dios! Por favor No hablan entre ellos, noto que no mueven la boca No le leo los labios cortos de un cerral ¡No se regaló a este, a este! ¿Entendés? No, no, no está planeado ¡Ay, sí! Ahí hablaron Plena luz del día, boludo Ahora te imaginas que no sean estos Y yo los rebardeé al pedo ¡No son! Sí son Qué mal que estuvo en hacer esa vuelta, boludo Tardó un montón No, 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 amigo, no, boludo, la peor Amigo, no explica que, no sé, nunca los vio o como que no se dio cuenta Porque amigo, está mal, el chabón estaba haciendo su laburo, no sé, estaba buscando una dirección Pero es como que nunca se dio cuenta lo que estaba pasando No, qué miedo, guacho Uy, te fuiste ¡Ah, se escapó! Pará, pará, quiero escuchar, ¿qué dice? Quédate quieto porque te mato, le dice Quédate quieto porque te mato, y se escapó igual Que nervios, te fuiste amigo, te fuiste Dale, 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 dale Te fuiste, te fuiste, te fuiste No, no Que difícil igual manejar con tanta Con tanta adrenalina y tanto miedo adentro Demasiado que se escapó, boludo Lo re banco este tío Amigos, lo persiguen, son insoportables No están enfiarrados igual, no tienen nada Uy, no, lo ve por el espejito, me pone muy nervioso, amigo Lo veo por el espejito y siento que soy yo el de la moto y me da miedo Ah, guacho Oh, guacho ¿Qué vas a tener, hijo de puta? Ah, no, este chabón la tiene re clara, guacho, se la re banca No, amigo Ahí viene, ve, ve el espejito Esto quiero ver si tienen arma o no, porque tienen algo en la mano, boludo ¿Qué tiene en la mano? Oh, guacho ¿Qué es eso? Eso es un, eso es una manija, eso es un Perro, eso uso yo para abrir la puerta de acá del lavadero Eso no es un arma Un picaporte O yo tengo un arma pegada en la puerta Amigos, tengo un arma pegada en la puerta del lavadero yo Mirá como la dibujó con un picaporte Amigos, se replantó, este tipo quiere bajar y pelear contra los dos ¿Entendés que en ningún momento se escapó del todo con esa nave que tiene? Contramano, sí, sí, te fuiste Sí, sí, después te explico, dejame pasar Todavía lo persiguen, amigos Son re tóxicos los chabones Ya fue, ya perdiste, man No, guacho Eh, perro ¿Eso qué es, posta? Es un pedazo de fierro Es como un picaporte cortado, ¿o no? Igual, hay que admitir que simula muy bien tener un arma Porque es negro, es tipo grueso Pero, una pistola tumbera ¿Es una pistola? ¿Es una pistola tumbera, posta? Puede ser, eh No sé, puso alguien en el chat que era una pistola tumbera Pregunté Es una pata de una mesa Perro, está re tranquilo este tipo, boludo No pidió ayuda, maneja despacio La tiene más clara de lo que creíamos Claro, cuando los chabones lo amenazaron Pensamos que este está dormido No se dio cuenta que lo estaban por poner Pero no, el chabón la tiene re clara Está sobrado No, correte, por favor, correte Correte A todo esto de ni un patrullero no No, Maradona cero Ni uno cruzo Ah, pero después cuando yo estoy en el auto Con una mina, boludo Teniendo relaciones Tres patrulleros del COT me cayeron Tres, eh Igual la cae cuando dije mina, ¿o no? Ahí, era poco creíble Si decía un trabajo, bueno Si, Marquito, verdad, pero nada Pegaste, Timbo, quito No, son ladrillos, boludo Voy a levantar una pared acá atrás ahora Qué locura Ay, no habló, boludo No puso nada A ver Amigo, ¿entendés que el título es Primera salida y me intenta robar? Probando mi nueva GoPro Y se supone un intento de robo Y una persecución Ay, Dios Está gracioso la concha de tu madre Me, 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 rex Sharing this cambo Fuck that shit mine I always been good at the match Told her that she can be six I'll be nine In other words, I'm in her back Leaving the crib with a whole new design And she be calling on my line She gon' clock a network I can fuck with her face And no snake and no surf I be stacking my weight